Esta perdida, no? A ver si la defiendo Madre que miedo lo que dan del Cthulhu Bueno, a tenerlo ahí, voy a ver si... Si me borro esta... Buenisimo Que además es mio Están a tirar la torre anterzada a mi se la penta ya esto osea el chac anda tanque y no se mete a la puta torre loco va a ir a la novia para donde están ustedes a olvidar los de vino porque me había aquí